Ubicada en el campus de la Universidad Nacional de Cuyo, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se destaca por su calidad educativa, políticas de inclusión y un marcado compromiso social. Cuenta con tecnicaturas de nivel superior, licenciaturas, ciclo de profesorado, doctorado, gran variedad de especializaciones, cursos de posgrado y centros de estudios e investigación. Además, posee una red de medios de comunicación propios, generados por y para los estudiantes. En materia de derechos humanos, la Facultad fue la primera en crear un área específica, que genera numerosos eventos anuales para mantenerlos firmes en el ideario de estudiantes y docentes. Esta unidad académica promueve la participación de todos sus claustros en prácticas de extensión universitaria, como modo de vincularse de manera directa y real con la comunidad. Tiene una activa participación en temas de la agenda provincial, siendo una constante fuente de consulta y usina de pensamiento. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, crítica y transformadora.